¡Suscríbete! 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 y 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 Number 39 Ayan, best inables Silabos Double time tayo guys Best in times part Number 23 39 Next for best scooter 40 Number 7 Second best scooter 40 Number 1 Best scooter 2T Number 37 Second best scooter 2T Number 36 For best in paint Number 7 Second best in chrome Number 1 Then best in chrome Number 39 Next best Suzuki Number 39 Number 39 Third best Honda 36 Number 31 Number 31 Fourth best Honda Number 30 Gracias a todos los apoyos de nuestro show en la G2B en Bolinoc. Y es el best show de Edrix. Gracias a todos los apoyos. Gracias, gracias. Gracias.